Michelle Kroos nos acompaña en vivo desde el estudio para darnos más información sobre este incidente. Buenos días, Michelle. Muchas gracias, Jocelyn. Muy buenos días. Hablamos con tres personas que cayeron en un bache inmenso que dañó sus vehículos. Los agentes de la oficina del Alguacil del Condado de Milwaukee acudieron a un reporte en donde una mujer se encontraba atrapada debajo de un vehículo. Después de esta tragedia, los líderes estatales y locales están tratando de confortar a la comunidad a casi dos semanas después de que partes de ese edificio fueran dañadas en una explosión misteriosa. Muy buenos días, Michelle. ¿Qué tal, Jocelyn? Buenos días. Me encuentro a las afueras de las instalaciones de Telemundo Wisconsin. Así es, Jocelyn. Esto está divertidísimo. Desde las 8 de la mañana que el Wisconsin State Fair abrió sus puertas, me encuentro aquí. Él golpeó a uno de los otros jugadores en la cara. ¡Qué bárbaro! Sí, vi eso. Le rebotó la pelota y además la agarró nuevamente y continuó el partido como si nada. Como si nada. No, yo ahí hubiera caído. ¿Cuánto sale tu caso? ¿Te lesionaste en un accidente? Hupe y Abraham. En Book On Orthodontics sabemos que el tratamiento de ortodoncia puede ser costoso, especialmente para familias con hijos. Sabemos que todos merecen atención de calidad a un costo accesible. Breakfast Time es a time for family and friends to come together. And at Pegasus Restaurant, that time is anytime. Because we're open 24-7 and we serve breakfast 24-7. The TV show hosts more than 100,000 people this year and more than 1,600 exhibitors that showcases the most amazing products. Esto se mueve demasiado.